hola amigos porque tomamos cetonas dos veces al día en mi caso yo empecé tomando una cetona solo quería bajar 11 libras ahorita me tomo dos y lo hago por los beneficios de la salud mental de estar enfocada de tener la claridad mental de tener energía mejor estado de ánimo tomamos dos cetonas exógenas o quichos y la combinamos con una dieta cetogénica limpia que la vas a encontrar en el reto del 21 días porque es la mejor combinación para estar en cetosis todo el día la rutina que tenemos es que cuando te levantes te tomas una cetona con cafeína luego viene tu almuerzo que todo limpio la tarde te tomas una cetona sin cafeína y luego viene la cena que es parte del del menú del reto de 21 días hay personas que preguntan angélica me puedo tomar 13 tonas al día si es perfecto no hay problema cuando tú combinas estas 12 tonas al día la dieta que está que todo limpio que te estamos brindando vas a estar en cetosis nutricional y las personas que toman 12 tonas al día son las que mejores las que mejor tienen resultados un truquito es que si tú quieres quemar más grasa cuando duermes tómate una cetona sin cafeína antes de dormir espero que con esto te sirva mucho chao